Y volvemos a ir en vivo hasta Lima, Perú. Lo dejamos con la conferencia denominada Innovación Social. Los expertos aquí analizarán las tendencias y los modelos que han seguido algunos países, sobre todo de América Latina, con el objetivo de alcanzar prosperidad para sus habitantes. Los analistas estarán compartiendo historias de éxito de toda esta región y también discutirán cómo los modelos de innovación social están contribuyendo a la prosperidad económica y social. Plantearán la necesidad de promover algunas alianzas innovadoras y modelos de financiación para lograr sus objetivos. También estarán hablando de los desafíos sociales y ambientales de cada una de las naciones con la aplicación de los programas precisamente de este tema de innovación social. Vámonos. La innovación social se refiere a la aplicación de enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de mercado que logran cambios sociales o medioambientales positivos, con énfasis en las poblaciones más necesitadas. Conduje un foro para explorar exactamente cómo es que funciona esta colaboración entre los emprendedores sociales, sus ideas, sus proyectos, con los gobiernos y los inversionistas que imponen los recursos para hacerlo funcionar. La noción aquí es que el gran desafío en innovación social es cómo perfeccionar la realidad, cómo llegar no a cien personas, sino a miles de personas. Los negocios están transformándose en un factor positivo y las asociaciones entre negocios, filántropos y los gobiernos están dándose de manera más constructivas y poderosas que nunca antes. Hay que desarrollar nuevas tecnologías básicas para tener un siglo XXI próspero e inclusivo. Hemos creado un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el objetivo de esto es potenciarlos, no duplicar esfuerzos en el Estado. ¿Es inclusión en qué? Es inclusión en los mercados. Eso significa ser productivos, que la gente, sin importar su origen, cuál es su estrato social, pueda ser productiva y competir en el mundo. La innovación es una pasión, pero es algo que no sucede de forma inmediata. Es una combinación de maratón y máxima velocidad. América Latina es un continente de mucha creatividad. Creo que hay que innovar la innovación. Bueno, pues ese es un muy breve resumen de una aventura que comenzamos en Daos este año y que pretendemos continuar en este momento con ustedes, con la ayuda de ustedes aquí en el Perú. Y nuevamente yo quiero subrayar la pregunta, ¿cómo masificamos, cómo logramos que proliferen estas innovaciones sociales en América Latina? Vamos a responder juntos, vamos a intentar responder juntos esta interrogante, vamos a identificar ese ecosistema. Y yo agradezco mucho que me acompañen esta tarde Álvaro Rodríguez, él es cofundador y socio de Ignia Partners. Marcelo Cortés, obrigada. Marcelo Cortés Neri es ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil. Jordan Casalow, él es emprendedor social, él es fundador de Vision Spring. Carolina Tribelli, un gusto volverte a ver, ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Y Michelle Lies, él es presidente ejecutivo de la Reaseguradora Swiss Re, pero también copresidente del Foro Económico Mundial sobre América Latina. Quiero empezar pidiéndoles un favor que les va quizá a parecer algo extraño, pero quiero que me ayuden. Ustedes, confíen en mí, les voy a pedir a las personas que usan lentes, que se los quiten un momento, por favor, todos, un minuto. No es lo mismo, por supuesto. Podrían manejar, podrían leer, podrían regresar a su habitación de hotel sin los lentes. Bueno, ahora les invito a que se lo pongan nuevamente los lentes y se los agradezco y les invito a que se los pongan y miren a Jordan, porque justamente Jordan ha logrado y encontrado la manera de atender a un segmento de la población que necesita lentes a precios accesibles. Él ha logrado encontrar el cómo. Y esto es un producto que muchos damos por hecho y hemos dado por hecho desde temas como el agua y en este caso el tema de los lentes y es una diferencia que puede ser enorme para muchas personas. Jordan es un emprendedor social como miles que han encontrado que pueden atender a esta población con soluciones de mercado y ese es el tema. Así que, Jordan, brevemente describir para nuestra audiencia qué es lo que haces y como emprendedor social, cuáles han sido los obstáculos y los factores que te han permitido llegar en este momento a El Salvador. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Es un placer dirigirme a este distinguido público y contarles un poco sobre el trabajo que hacemos. VisionSprings trabaja para brindar acceso accesible a anteojos en todos lados. Comenzó en el México rural hace unos 20 años, donde fundé la organización. Mediante la experiencia de haber conocido a un niño de 7 años, 7 años de la escuela de ciegos en su vida, él pensó que era ciego, sus padres también, toda su comunidad lo creía ciego y cuando lo analizamos, lo revisamos, nos dimos cuenta que no era ciego, sino que necesitaba anteojos muy potentes. Yo tuve la suerte de ponerle los anteojos en su rostro. En ese instante, ambas vidas, la de él y la mía, se transformaron. Él pasó de un niño ciego a un niño apasionado y yo, por primera vez en la vida, comprendí verdaderamente que mi vida tenía sentido y que podía generar una diferencia profunda y fundamental para otros. Desde ese entonces hemos trabajado para difundir esa voluntad y ese deseo para muchas más personas. En ese momento, realicé investigaciones y noté que había 700 millones de personas sin acceso a servicios de asistencia visual ni anteojos. Y no solo afectaba a la gente tan profundamente como este niño de 7 años, sino que había cientos de millones de personas que pensaba que perdían productividad económica. mecánicos, costureras, peluqueros, personas que no podían continuar trabajando porque carecían de un par de anteojos que puede hacerse en China por solo 50 centavos. Gente que dejaba la escuela, nuevamente no por falta de inteligencia, sino solo por no tener acceso a un par de lentes. Cuando vimos estos problemas, nos dispusimos a crear soluciones y sentíamos que las soluciones que eran esenciales eran verdaderamente aquellas que tenían modelos de negocios económicamente viables detrás. Pero no había suficiente beneficencia para dar respaldo a estas actividades. Y así buscamos modelos de negocios viables económicamente que pudieran hacerse a través de mercados comerciales. Trabajamos durante 10 años con muchísimos retos, los mercados fallaban, no había suficiente apoyo. Pero me enorgullece decir que este año en El Salvador identificamos un modelo de negocio rentable que ahora se replicará en otros sitios. Les voy a comentar más a medida que avancemos en el panel, pero ahora quiero hacerle la palabra a otros miembros del panel. En ese camino, hasta ahí, hasta donde has llegado, the obstacles in that journey that you live. Hubo muchos obstáculos. Claramente, el acceso al capital fue un gran obstáculo. No solo acceso al capital, sino acceso al capital adecuado. Es muy común que el capital esté disponible para los emprendedores sociales, pero a menudo está vinculado. Y por ejemplo, comenzamos en India. Y alguien nos dijo, ¿qué programa fantástico? ¿Por qué no lo hacen en Bangladesh? Mientras que uno quería hacerlo en India y en las comunidades adyacentes y luego crecer en escala. Muchas veces las organizaciones, los fondos, quieren programas, pero no necesariamente desarrollan instituciones. Entonces es esencial para los emprendedores sociales tener acceso a capital irrestricto. Como en un mercado de capitales, uno va a capitales de riesgo y están dispuestos, pero generalmente no están dispuestos a armar la infraestructura tecnológica. Le dan a la compañía la habilidad de gastar el dinero de la manera que a ellos les parece adecuada. Entonces las restricciones de capital son uno muy importante. La cantidad correcta y el capital correcto. El capital humano es un enorme obstáculo. Es muy común, en especial en las partes del mundo en desarrollo, que una persona que tiene o bien la mentalidad comercial o bien la de sin fines de lucro. Hay pocas personas que puedan pensar y actuar y reunir ambas cualidades. Es muy difícil encontrar este tipo de personas. De modo que el capital humano es una gran restricción para resolver estos problemas. Hay muchos otros retos técnicos. La aduana, hacer llegar un producto de China a un puerto de Bangladesh, nos llevaba 58 firmas desde un lugar al otro y varios meses. Y cada país tiene un sistema e infraestructura aduanera y reglamentaciones diferentes. Hay muchas reglamentaciones dentro de los países, al interior de los países, donde quizá en algunos uno no puede comprar lentes en forma libre en un mostrador. En muchas partes de América Latina uno no puede comprar lentes para leer ya hechos. Y uno está impidiendo el acceso a cientos de millones de personas a esos productos. Podría continuar, pero creo que es suficiente. Ya llegó tu llamado y es el llamado a hablar de los distintos, hay distintos niveles de emprendedores en distintas etapas de desarrollo y también distintas maneras o sistemas o formas de mirar esto cuando se habla del capital. ¿Qué decir cuando se trata de apoyar a alguien como Jordan o Jordan que en este momento es el que está representando francamente a todo un universo o emprendedores en nuestra región? Pues sí, en efecto, Jordan es un ejemplo de, en cierta forma, la torre de Babel en la que estamos viviendo en el sector social. Tienes proyectos como Vision Spring, con un emprendedor de primera, como Jordan, con una gran experiencia en el mundo de los negocios y, como él lo dice, también con un gran corazón. Pero él mismo, estamos escuchando de él que no está encontrando capital. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el desconecte? Que no hay el capital con el valor para invertir en un proyecto como el de Jordan que sin duda tiene riesgos, sin duda alguna. Sin duda tiene muchísimos signos de interrogación que tienen que ser resueltos, pero que si se resuelven, si se resuelven, el proyecto como Jordan se vuelve un ejemplo en donde muchos emprendedores van a decir, ahí hay una oportunidad. Él mismo dijo que hay 700 millones de personas que no tienen acceso a lentes de calidad. 700 millones de personas, es un mercado enorme. ¿Por qué en un mercado, una oportunidad tan grande, Jordan no está pudiendo conseguir el capital? Ahí está el desconecte. ¿Regulación, además de riesgo, percepción de riesgo, retorno en América Latina? ¿Cómo lo has vivido? Sin duda el potencial de retorno desde mi punto de vista, ahí está. Claramente el mercado de capitales no lo está viendo así, se percibe como un altísimo riesgo. Un efecto desafortunado que hemos tenido de la crisis financiera que tuvimos del 2008-2009 es que hemos tenido un movimiento hacia ser un mundo mucho menos tolerante al riesgo, que es una contradicción a lo que necesitamos. Necesitamos innovaciones, necesitamos nuevas formas de hacer las cosas y para esas innovaciones requerimos de capital que tenga la tolerancia al riesgo para hacer esas apuestas. Pero porque los modelos no todos están probados. Sin duda alguna, sin duda alguna la gran minoría están probados. Pero ¿para qué estamos aquí? Si realmente queremos tener la innovación social, tener esos nuevos modelos para resolver viejos problemas. Claramente los viejos modelos no han funcionado. Entonces, para justamente eso necesitamos de una manera responsable. El tomar riesgo no significa ser irresponsables. De una manera responsable invertir en proyectos que tienen un chance, un pequeño chance para cambiar este mundo. Será interesante ver si personas como tú pueden evangelizar a los inversionistas que ven el riesgo todavía a la antigua. No sé si decir eso como concepto. Vamos a regresar al tema del capital y a mis invitados. Yo, si tienen alguna observación que hacer sobre estos temas, adelante con toda confianza. Debo compartir con nuestra audiencia que estuvimos con la ministra Tribeli viajando a algunas áreas del Perú, Cusco y después por nuestro lado Puno y Capachica, etcétera, para conocer los proyectos que a través del ministerio están lanzando, apoyando, creando, cambiando con altísimo impacto y quedamos impresionados. Debo decirlo, pero también hoy, Carolina, yo te pido que volteemos un poco la dinámica en esta conversación en este momento. ¿Qué puede hacer un gobierno, el gobierno, para ayudar a un emprendedor social como Jordan? Bueno, Gabriela, yo creo que el rol de los gobiernos y en general de los sectores públicos en cómo enfrentar el tema de la innovación social es de dos lados. Por un lado, un rol promotor. Si tenemos un problema de evaluación de riesgo o de clara evaluación de los retornos de una innovación social, el gobierno puede ayudar mucho en hacer visible esos riesgos, en compartir algunos de los riesgos si fuese necesario, sobre todo para el inicio de los procesos de innovación. No para la implementación, porque queremos soluciones de mercado, pero sí para promover esta inversión inicial que requieren muchas de las innovaciones sociales para salir adelante. Hay mucho espacio para aportar capital humano, pero también para visibilizar y hacer más claro, más conducente el entorno para el surgimiento de la innovación. Pero ese probablemente no es el rol, es el rol más tradicional y no necesariamente el más importante. Yo creo que los gobiernos, los estados, tienen un potencial enorme para apoyar a los innovadores sociales con dos cosas. Primero, siendo consumidores. Los estados suelen ser malos innovadores. Los sectores públicos somos lentos para innovar y para adaptarnos a nuevas soluciones. Pero tenemos muy claro cuáles son los problemas que necesitamos resolver y atender, sobre todo en materia social. Y es ahí donde las soluciones que traen los innovadores deben ser consumidas por el sector público. Y esto requiere una innovación a su vez, porque muchas de las innovaciones, sobre todo las de mercado, están pensadas en el entorno privado y no en el entorno de las políticas públicas. Sin embargo, cuando una innovación social es adoptada como parte de una política pública, adquiere una escala que puede traer grandes beneficios y hacer viables innovaciones que en otro contexto no lo serían. Entonces, el ser consumidores de innovaciones, demandantes de innovaciones para atender problemas sociales que encontramos todos los días en la práctica y en la implementación de política social en nuestros países, puede ser una oportunidad de generar un mercado mucho mayor para los innovadores sociales, para consumirlas, pero a la vez para que tengan la escala suficiente que, por un lado, motive a otros innovadores a generar más y mejores innovaciones, más focalizadas. Marcelo, Brasil es reconocido líder en la región cuando estamos hablando de emprendedores sociales, innovaciones sociales. ¿Cómo ves tú esta relación gobierno-emprendedor-social? ¿Qué se ha aprendido de esa relación hasta ahora? Yo creo que es una relación de dependencia mutua en realidad, en el sentido de que tal vez no existan los mercados y los mercados por sí solos no pueden llegar al retorno. Y si uno busca retorno social, existe un mecanismo o un target social para identificar este tipo de oportunidades. Antes de ser parte del gobierno, en la Fundación Getulio Vargas diseñamos programas a nivel de los estados y de las municipalidades, programas de muy bajo costo que atienden a una gran cantidad de personas, utilizando la estructura existente en Brasil como la misma utilizada en el programa de transferencias condicionadas tipo bolsa familia. Entonces, se utiliza la infraestructura que ya está. Este no es el desafío, el desafío es cómo hacemos para que el sector privado utilice la infraestructura existente, porque en el caso de Río de Janeiro, el gobierno del estado y la municipalidad podía utilizar esta estructura. Era una oportunidad de avanzar para poder llegar a una mayor cantidad de beneficiarios, con los programas de transferencias condicionadas. Tenemos la identificación de estos beneficiarios, tenemos la posibilidad de transferir estos valores con la tarjeta. O sea, es un muy buen modelo comercial. La infraestructura existe, existe. Y hace tres o cuatro años no existía. Marcelo, sí. Debemos entender que a los gobiernos les interesa que prosperen los emprendedores sociales. ¿Es un asunto que se da por hecho? Sobre manera. Como te decía, en general los gobiernos y los sectores públicos no somos buenos innovadores. Entonces, no hay mejor innovación que la que viene probada por el sector privado. Y creo que ahí tenemos un potencial. Pero sobre lo que decía Marcelo, si puedo decirte, vimos tú y yo en Cusco a un grupo de señoras del programa de transferencias monetarias condicionadas que han recibido educación financiera, que conocen el uso del sistema financiero. Y lo que ellas han encontrado luego en el mercado, en el mercado de innovadores, es un conjunto de instituciones financieras que han diseñado productos, procedimientos y procesos para que ellas puedan ir al sector privado ya como agentes económicos y trabajar con ellos. El uso de la plataforma pública para darle escala a estos procesos, por ejemplo, de inclusión financiera, resulta fundamental. Eso no garantiza que van a superar su condición de pobreza, pero les da una herramienta que es competitiva y que les permite operar en el mercado y generar una respuesta del mercado a favor de la generación de productos adecuados para ese público que hemos conocido a partir de la intervención del sector público. Ahora, sobre el punto de si a los gobiernos les interesa que haya emprendedores sociales, yo creo que es una pregunta interesante que tenemos que analizarlo con un poco más de detenimiento. Si yo estoy sentado en el gobierno y veo el proyecto de Jordan, yo tengo dos opciones. Yo tengo la opción de, oye, pues fíjate que hay una gran necesidad, ¿por qué no vamos y regalamos lentes y qué va a suceder? Pues seguramente voy a recibir muchísimos votos, seguramente me van a aplaudir muchísimo. Esa es una avenida que puedo tomar. Otra avenida que puedo tomar es, ¿qué tengo que hacer para cambiar las regulaciones necesarias para que el negocio de Jordan sea exitoso? ¿Qué tengo que hacer para crear los incentivos, para que el capital fondee el emprendimiento social de Jordan? Entonces, realmente desde mi perspectiva tenemos que ir por la segunda avenida, tenemos que ver cómo creamos el entorno y para que un emprendimiento social como el de Jordan sea exitoso y de esa forma que sea permanente en el tiempo, que haya escala, que muchos otros emprendedores entren. Pero eso no me va a llevar muchas palmas, eso no me va a dar muchos votos en el corto plazo. Entonces, yo creo que sin duda se requiere de gobernantes y políticos con mucho valor para tomar esa avenida. Y no es la obvia, la obvia es la primera, la obvia es ir y regalar los lentes. Entonces, creo que tiene que haber un análisis mucho más profundo sobre realmente cuáles son los incentivos del gobierno para que haya esos emprendedores sociales. Y ojalá, ojalá que exista el entendimiento que con la innovación social, con crear el entorno adecuado para que un Jordan sea exitoso, realmente vamos a tener un mundo mucho más equitativo y con muchos emprendedores sociales exitosos que atiendan esas inmensas necesidades que hay. Y ojalá que así… adelante, perdona, Marcelo. Creo que debemos tener el punto de vista de hacer negocios sociales, las dos cosas. Cuán difícil es inaugurar una empresa social y entonces mejorar la regulación. Para eso debemos saber realmente cómo hacerlo y es un tema práctico. Me parece que uno va a encontrar las soluciones a medida que avanza. Pero no descartaríamos, por ejemplo, como veo desde el punto de vista del gobierno brasileño. Pero es muy difícil en el sector privado tener una escala. Por ejemplo, Bolsa Familia en Brasil. El 0,5% del PBI hace que esto llegue a 5 millones de personas. 45 millones. Entonces, el sector privado quiere hundir ese costo. Ese me parece que es el reto porque uno no puede competir contra eso. Nadie puede competir con esta posibilidad de entrega. Y yo creo mucho en términos de competencia política entre los diferentes sectores. Un Estado que innova, que tiene incentivos para hablar con el sector privado, para aprender a hacerlo, porque quieren ser el futuro presidente. Entonces, en un sentido, existe competencia. Y me parece que yo no lo descartaría. Lo que me gustaría tener es una carrera en que todos estén corriendo hacia el mismo objetivo, la misma meta, que es la de erradicar la pobreza. Ahora te doy la palabra. Michelle no ha hablado, así que sí, me gustaría también tu participación, tu visión sobre este tema. Adelante. Primero, déjame expresar una admiración para la forma en la cual Jordan ha descrito finalmente lo que le llevó a ser un empresario social. Es algo que da admiración y mucho más que esto da envidia también, porque se nota que detrás de esto hay un entusiasmo y no únicamente un business plan. Yo creo que también la forma en la cual el sector privado ve ese tipo de iniciativa tiene que ser si me permite una forma también muy interesada de que se crea con esto la clase media del futuro. Por tanto, no tenemos que motivarnos nosotros de tener un interés en esto, es una cosa natural. Más rápidamente llegan ciertas gentes que no tienen todos los medios ahora a esta clase media, más rápidamente irá este mundo. No tengo solución inmediata a cómo el sector privado puede ayudar a esta magnífica iniciativa. Lo único que sé es que existen en el mundo, seguros, tengo que hablar de seguros porque es mi profesión, que cubren la necesidad de lentes. Y como lo dijo Álvaro, hay dos formas de atacar esto. Es una fantástica idea, lo voy a pagar desde el gobierno y me gano votos, o trato de establecer una red que permite casi una forma de microseguros de enfermedad que cubre este tipo de necesidad. Y yo soy personalmente convencido que, aun si es mucho más complicada la segunda vía, es seguramente la vía más eficiente para precisamente llegar a este empuje a esta gente que pase a este nivel de clase media no asistida. Y, last but not least, es también una forma fenomenal de dar a esta clase media de mañana una imagen del seguro para hablar de mi industria mucho más positiva que las clases medias de los países maduros hoy en día. Solamente recordarles que en breve vamos a abrir esta sesión a sus preguntas y a sus ideas, pero Michelle déjame regresar brevemente contigo para después pasar con Carolina. Me haces pensar entonces en la razón que las aseguradoras, si en este caso es una reaseguradora, están mirando con otros ojos, gracias a las microfinanzas, a esta población. ¿Con qué ojos o cómo empezaron a mirar, a cambiar en su visión cuando veían a estas poblaciones desatendidas? Es que esto de, además de nuevo, esta convicción de que es un paso importante para que este mundo sea más estable, más rico y por tanto más prometedor para todas las generaciones, es casi más importante para América Latina que Asia a causa de la democracia latinoamericana, es un país joven. Pero realmente lo que para nosotros, industria, es apasionante es la necesidad de crear productos que pueden tener una tecnología complicada, pero que son simples a vender. Y si hay una industria que tiene que hacer un esfuerzo en este sentido, es la industria aseguradora. No satisfaremos a lo mejor todos los actuarios de este mundo, algunos serán frustrados, pero la necesidad de elaborar algo simple, fácil, es para mí la condición sine qua non de ganarse esta generación del futuro. Los que necesitan lentes o los que necesitan otras cosas, y creo que en esto podemos hacer como industria muchas cosas, y como reasegurador podemos apoyar a nuestros clientes asegurador de una forma sumamente eficiente. Es un juego intelectual interesante. Gracias. Carolina. Déjame volver sobre Álvaro y el resto de intervenciones con el tema de los votos y más bien la economía política del involucramiento del sector privado y de los emprendedores. Una de las grandes preocupaciones, creo, de todos los que tenemos a nuestro cargo a hacer políticas sociales es hasta cuándo vas a tener recursos suficientes para hacer políticas sociales que te permitan regalar lentes o regalar cualquier otro bien a las personas en necesidad. La única manera de darle sostenibilidad a la intervención es que venga de un negocio viable que permita tener un emprendedor detrás que haga dinero con esa intervención. Si no, en la próxima crisis, en el próximo cambio de gobierno, en un vaivén presupuestal, vas a tener que cortar ese programa y seguramente perderás más bien votos al cortarlo. Cuando tu rol es, por un lado, utilizar los recursos del Estado, información, dónde están las poblaciones que necesitan. Podríamos poner a disposición los registros del programa de transferencias monetarias condicionadas o del sector salud sobre quienes necesitan lentes, que facilitaría y abarataría probablemente la llegada de un emprendedor como Jordan a ofrecer este servicio, pero a la vez eso le daría sostenibilidad a la intervención de mejora en las capacidades de las personas para ser productivas, para aprender, para capacitarse, para ir a la escuela. Yo creo que la sostenibilidad es parte fundamental de lo que necesitamos lograr los Estados en las políticas sociales, en la atención de las necesidades de las personas más pobres y vulnerables. Y es por eso que la presencia del sector privado de negocios sostenibles termina siendo fundamental para atender esas necesidades, porque no importa qué pase con la política pública, van a estar atendidos. Me haces pensar en Jordan, los lentes, el cambio de vida para ti, para quien lo recibe, pero si esa persona vive en una zona donde no hay un camino y con una familia que tiene problemas para recibir alimento, estamos hablando de una solución, ni siquiera diría yo a medias. Y vamos a pasar a hablar de esta visión integral que es casi indispensable cuando estamos hablando de innovaciones sociales que funcionan porque van a ser sostenibles. Pero les quiero presentar a otro emprendedor social, ya lo verán ustedes en pantalla, él se llama Walter, ahora lo van a ver, es fascinante, es un emprendedor social que por cierto ganó un premio hace un año, el primer lugar a nivel nacional en una convocatoria que realizó Telefónica aquí, aquí mismo en el Perú. Y cuál es, ahí lo tienen ustedes, él vive en Capachica, de hecho vive en Paramis, que está muy cerca de otra población que se llama Capachica, 12 mil habitantes prácticamente allá. Y lo interesante de Walter es que él hizo y organizó a sus comunidades, organizó a varias familias que viven alrededor de la zona del lago Titicaca, organizó cinco comunidades y a partir de la experiencia que vivió con unos turistas franceses, no porque llegó el gobierno, él los organizó y los convenció a ofrecer servicios turísticos, la experiencia vivencial, que es llegar a vivir con ellos, qué significa moler la quinoa, entre muchas otras cosas. Y así empezó. Y a Walter lo conocemos porque Walter hoy está entrenando a estas familias a usar internet, a poder abrir una página en Facebook, y en esa página en Facebook atraer y estar en comunicación con los turistas europeos que están fascinados de llegar cerca a vivir ahí al lago Titicaca. Walter no tiene los conocimientos técnicos que tiene Jordan, pero Walter es un emprendedor social. Walter necesita también un ecosistema. Y por eso es importante pensar en estos otros emprendedores. Y él, lo interesante, y tú en algún momento lo has mencionado, Álvaro, él no está esperando a que llegue el gobierno, él es un emprendedor social, pero además está usando ya la tecnología, él ya sabe lo que hay afuera, y él está cambiando incluso la manera de pensar de sus comunidades. Yo quisiera de pronto entender cómo un gobierno, cómo un capitalista, cómo un producto hecho a la medida para este otro tipo de emprendedores, y para Walter, que es un emprendedor social, puede hacer la diferencia, e incluso poder escalar un proyecto de turismo vivencial. En estas comunidades hay familias que están regresando desde Arequipa a esta zona, porque ya encontraron que sí se puede. ¿Quién quiere empezar? A ver, aquí hay distintas maneras de apoyar ese tipo de emprendedores. El gobierno peruano ha apoyado muchas de estas experiencias de turismo vivencial, no dándoles recursos individuales para, o ofreciéndoles capital para mitigar riesgo, para ampliar su escala, sino permitiéndoles, por ejemplo, hacer visitas a otras experiencias de turismo vivencial, para que capitalicen en sus localidades, adapten a sus condiciones, nuevas formas de ofrecer servicios. Pero claramente, uno de los grandes desafíos que enfrentan muchos de los emprendedores sociales que hacen turismo vivencial, que es una fuente muy importante de recursos para comunidades rurales, tradicionales, indígenas, sobre todo en el Perú, es, por ejemplo, la falta de agua y saneamiento en sus comunidades. Y esa sí es una tarea en la cual el gobierno no participa directamente de su emprendimiento, pero sí lo complementa y lo hace viable. Porque si no logramos mejorar las condiciones sanitarias de sus comunidades, tarde o temprano su negocio de turismo vivencial va a colapsar. Entonces, sí hay una tarea promotora, complementaria, y tiene que ver con lo que tú mencionabas antes. No hay balas de plata. Aquí lo que necesitamos es una combinación de programas, que vayan sumando y armando el rompecabezas completo para que el entorno sea conducente, para que ese emprendedor social no solamente gane dinero, sino que pueda expandir, pueda enseñarle a otros, pueda ser un ejemplo para una comunidad vecina que quizá tiene otro tipo de riqueza natural y puede potenciar ese esfuerzo. Entonces, no es solamente trabajar con el emprendedor en su emprendimiento, sino también en ese entorno que hace viable su emprendimiento y lo hace sostenible. Sí. Yo creo que el desafío es ampliar la escala de todo esto, que sería el más difícil para el sector privado. Y también sería ver cómo se puede abordar todo esto desde un abordaje más holístico. Es lo más difícil para el sector privado, porque obviamente si estamos hablando de anteojos, los pares de anteojos o lo que fuera, debe llevarse a cabo dentro de un marco más amplio. Yo creo que en lo personal, y yo tuve una experiencia evaluando diferentes experiencias de microcrédito aquí en Perú, en México, en Nicaragua y también en Brasil, en mi propio país. Programas importantes de microcrédito. Y para mi sorpresa, el más interesante era este, el que tenía en casa, en el que conocía por más de 10 años. Entonces, evidentemente, Jordan tendría que venir a nuestro país a vendernos anteojos también. O sea, estamos en la era del conocimiento. La era del conocimiento. Y yo creo que tenemos que pasar a la era del reconocimiento. Yo creo que esto sucede tanto a nivel privado, en lo público, pero debe haber una interfase. Tenemos la escala y la innovación. El tema es cómo hacemos para que se combinen ambos conceptos. Es como si fuese una víbora con alas. O sea, la solución está en uno u otro, no es una oposición. Tenemos gobiernos enormes y pagamos nuestros impuestos. Ya lo hemos pagado. O sea, más nos vale aprovechar la infraestructura. Pero, ¿cómo hacemos para combinar al sector privado, a la ingenuidad, a la creatividad? ¿Cómo hacemos para unir todo esto? ¿Qué el sector privado puede hacer? A lo mejor no se aplica directamente a la experiencia de John, pero detrás de todas estas iniciativas de trabajador social, lo peor que puede pasar es un evento disruptivo. Eso lo vemos en los trabajadores sociales de la agricultura, en trabajadores sociales, también en ciertas zonas urbanas. cuando hay un evento disruptivo que realmente hace que todo el trabajo hecho se retrasa de 10 años porque hubo un terremoto, porque hubo una situación de sequía o una inundación, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los aspectos que podemos dar como sector privado a esta gente es una cierta protección de los eventos disruptivos, de lo que llamamos la volatilidad. No hay nada peor. Yo creo que con todas estas buenas iniciativas es encontrarse un hecho de Dios, un hecho de la naturaleza que le hace regresar 10 años atrás solo porque la naturaleza lo decidió. Yo creo que ahí se pueden hacer cosas y ahí pienso que los estados pueden también incorporar dentro de sus medidas presupuestarias algunos elementos de seguro, donde finalmente los estados se pueden asegurar. ¿Por qué no se aseguran los estados? Hay algunos eventos, lamentablemente, en América Latina que hacen que se reducen los presupuestos de una forma violenta a causa de eventos naturales y seguramente las primeras víctimas son los apoyos muy a menudo a esas iniciativas sociales. Solamente vamos a abrir ahora sí, tan pronto terminemos con la opinión de Álvaro. Preguntas, nos quedan unos 10 minutos. Adelante. Tú presentaste el caso de un emprendedor social y eso no se nos puede olvidar que en toda innovación social en el centro está el emprendedor. Nosotros podemos pensar desde una perspectiva donde estamos sentados que hay que crear turismo vivencial. Yo creo que nunca se nos debe de olvidar que a fin de cuentas en todo proyecto exitoso, en cualquier proyecto que conocemos de emprendimiento social, en el centro de ello está el emprendedor. Y más bien tenemos que empezar a pensar de cómo podemos crear un ambiente mucho más propicio para que esos emprendedores se puedan desarrollar. La innovación va a nacer de ahí, pero poderles dar la infraestructura y los elementos para poder desarrollarse. ¿Estás pensando en el gobierno cuando hablas de esto o estás pensando entre todos juntos? ¿Cuál es esa visión en el cómo? Sin duda alguna entre todos juntos. Si pensamos que el gobierno sólo va a resolver esto, estamos equivocados. Si pensamos que sólo el sector privado sólo lo va a hacer, estamos equivocados. ¡Gracias!